Y ahora vamos a la noticia del momento, el impacto económico que tendrá la reducción de la tasa de devaluación del 5% anual al 3% anual, anunciada este lunes por el Banco Central y su impacto en los distintos sectores económicos y sociales. Nos comunicamos vía Skype con Camilo Pacheco, economista e investigador de Funides. Camilo, vamos a hablar sobre quiénes son los ganadores y perdedores de esta medida de política cambiaria del Banco Central entre los consumidores y las empresas. Pero antes la pregunta básica, ¿por qué en este momento hay alguna explicación sobre la intención gubernamental? El gobierno dio a conocer esta medida a través de un comunicado de prensa en su página web, donde estaba explicando de alguna forma cuáles son las condiciones que ellos ven del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua para tomar la adopción de esta medida. Al final del comunicado, si ustedes lo leen, notarán de que ellos hacen mención a que la idea detrás de esto es buscar la recomposición del gasto público y de alguna forma mejorar el poder adquisitivo de los hogares. Digamos que, aparentemente, este es el objetivo de corto plazo de esta medida. No obstante, no queda claro cuál es el objetivo de mediano plazo de la misma en la actualidad, puesto que el gobierno se limitó básicamente a un comunicado de prensa, no hubo algún tipo de presentación pública de parte del presidente de la autoridad monetaria, o no hubo ningún tipo de documento base donde se explicase con mayor sustento cuáles eran las razones de corto y mediano plazo por la adopción de la medida. Ahora, cuando se reduce el ritmo de la devaluación, usualmente resultan beneficiados los importadores y por el otro lado salen perjudicados los exportadores cuyos productos se vuelven menos competitivos. ¿Se puede conocer o proyectar el balance neto de estos dos efectos? Mira, efectivamente, desde un punto de vista teórico, los importadores se le van a abaratar los productos que traigan desde afuera, ellos van a necesitar básicamente menos córdobas para poder comprar sus importaciones. Los exportadores, en cambio, van a recibir en promedio menos dólares por las exportaciones que ellos hagan, aunque todo esto va a depender de la estructura de cada una de las empresas o por nivel sectorial, porque velo de esta manera, si hay exportadores que sus ingresos vienen de la venta al exterior, pero también sus gastos, es decir, todas las compras a proveedores también son importadas. Una buena parte de la misma en el balance ellos podrían quedar relativamente estables. Entonces, va a depender al final de las estructuras de las empresas y esto también me lleva a comentarte de que es muy difícil ahorita predecir cuál va a ser el balance neto. De un punto de vista teórico, sí, los importadores ganan más en relación a los exportadores, pero hay un depende importante al final de la historia que es el tiempo lo que va a decirnos cómo terminó siendo ese balance. ¿Cuál sería el impacto que podría tener en la inflación y en el costo de la vida? Hasta ahora los precios han subido por el incremento principalmente del costo de los servicios y esto no tiene que ver directamente con las importaciones. Efectivamente. Mira, ahorita en Nicaragua tenemos una inflación que se le llama baja y estable. No es de dos dígitos y esto ya lleva bastantes años así. Nuestra inflación realmente, su mecanismo, el mecanismo de formación de precios en la economía es bastante sencillo. Es básicamente la tasa de evaluación más la inflación importada porque en nuestro país una buena parte del componente para los costos de producción, para la producción en sí misma es importada. Entonces, ¿qué es lo que se mira de prima a primera? Que la reducción del deslizamiento, que esto no significa que la moneda gana valor, sino que la pérdida de valor de la moneda local va a ser menor en comparación a como era antes. Pasa, se reduce en 2%. De alguna forma, esto va a tener un traspaso vía precios que normalmente puede tomar alrededor de un año en la misma proporción prácticamente. Entonces, de alguna forma, se podría esperar que la inflación se reduzca en un 2% en el transcurso de un año, que es básicamente el equivalente a la reducción del deslizamiento. Ahora, en el renglón de los perdedores netos tenemos a la familia que reciben remesas del exterior con los dólares que le mandan sus familiares y ahora van a recibir menos Córdoba. ¿Se puede estimar cuál podría ser el impacto? Mira, ahí hay que hacer una aclaración al respecto. Y es que, desde el punto de vista de quiénes salen más afectados y quiénes son los beneficiados, es muy simple la intuición. Todos aquellos que tienen su salario o las transferencias que reciben, que no están indexadas al tipo de cambio, es decir, no están indexadas al dólar, con esta medida se van a ver beneficiados. Porque prácticamente, de alguna forma, su poder adquisitivo va a mejorar porque ahora van a tener que dar menos Córdoba para pagar precios que ya están fijados en dólares. Aquellos que reciben transferencias o ganan en dólares, como en el caso de las remesas o en el caso de aquellos también que reciben transferencias, digamos, que están ajustadas con el mantenimiento del valor, es decir, que están ajustadas a la evaluación, de prima a primera se podría decir, bueno, al hacer el ajuste, el ajuste va a ser menor en comparación al ajuste que hubiese hecho con 5%. Los que reciban remesas van a decir, bueno, yo estaría cambiando con un ajuste que va a ser menor, es decir, recibiría menos Córdoba. Pero en realidad, al final de esto, algo de lo que puede suceder es que, de alguna forma, el costo de la vida también se reduce, por lo que te decía antes. A la inflación reducirse, esto tendría una compensación. Es decir, aunque estés recibiendo menores Córdoba, el costo de la vida también va a ser menor, entonces vos vas a tener que utilizar menores Córdoba. En el balance podrías quedar neto, prácticamente. Ahora bien, esto tiene un gran depende. Va a depender de la velocidad en cómo se traspasen los precios, cómo se traspase, perdón, la devaluación, este nuevo ritmo de devaluación a los precios, que esto es básicamente una pregunta empírica porque va a depender de las decisiones de cada una de las empresas. Los precios que ya están dolarizados en sí mismos, esto pues, el traspaso es inmediato porque básicamente el precio en dólares va a estar ahí y vos vas a estar dando menos Córdoba por esos dólares. Pero aquellos precios que no están dolarizados hay que ver cómo las empresas hacen su ajuste. ¿Qué pasa con los pensionados, con esos 200 mil jubilados que reciben sus pensiones y que existe una norma de que si hay un ajuste de acuerdo a la tasa de devaluación, que ahora va a ser menor? ¿Van a recibir un porcentaje menor por sus pensiones? Exacto. Nominalmente van a recibir un porcentaje menor. En términos de su poder de compra o su capacidad adquisitiva, podría terminar estable al final de un año. Y la diferencia es que va a haber algunos ciertos intervalos en el tiempo donde podrían tener diferentes percepciones de cómo está el poder de compra. Si los precios no se ajustan tan rápido, al inicio pueden decir los pensionados, yo estoy recibiendo menos, un poco menos en realidad, porque hay que dividir eso entre el ajuste mensual que se hace. Es decir, hay que dividir el deslizamiento entre el ajuste mensual que se hace. Y podrías decir, bueno, estoy recibiendo un poco menos ahorita. Y si no reaccionan los precios, es decir, si el crecimiento de los precios no desacelera, al instante vos vas a sentir que estarías perdiendo poder de compra. Pero si en la medida que los precios reaccionen, la desaceleración del crecimiento es lo mismo bastante rápido, los pensionados también podrían quedar en un neto igual, básicamente al final de un año, por darte un ejemplo. ¿Qué pasa con el pago de la deuda que tiene el gobierno? ¿Tiene un impacto macroeconómico la reducción de esta tasa de devaluación? Efectivamente. Recordemos que los ingresos del gobierno vienen principalmente en Córdoba. A pesar de que estamos en una economía dolarizada, ellos revisen, reciben ingresos en Córdoba. Ahorita hemos visto, por lo menos al primer semestre, que hay un superávit temporal en el déficit del gobierno central. Entonces, de alguna forma, ellos pueden destinar parte de ese superávit. Lo podrían guardar, es decir, enviarlo al banco central en forma de reserva, o podrían incluso pagar deuda con eso. Entonces, supongamos que ellos están pagando deuda. La deuda interna está indexada al dólar, es decir, tiene mantenimiento de valor, y la deuda externa es en dólar. Entonces, el gobierno, de alguna forma, va a tener un alivio en su pago de intereses en 2%, prácticamente, en comparación a los intereses que hubiese pagado adicionales, de no haber hecho una modificación al ritmo cambiario. Lo mismo pasa para el sector privado, para los agentes económicos que tienen deuda. Van a tener también un alivio al respecto. ¿Qué pasa con la demanda de dólares en la calle? Eso que se percibe en las transacciones que realizan los agentes cambiarios. ¿Qué se puede esperar del mercado informal de compra y venta de dólares? Fíjate que esto es una de las cosas más interesantes, en realidad, porque al final va a predominar cómo se ha interpretado en las próximas semanas por los agentes económicos esta decisión de la autoridad monetaria. Por ejemplo, normalmente, cuando vos tomás este tipo de decisiones, tradicionalmente se hacen en economías que están en expansión para que tengan un mejor efecto en la economía. Ahorita, la lógica detrás de la misma es incentivar el consumo y también hay otros beneficios derivados de lo mismo, como el alivio en los pagos de intereses de las deudas, tanto públicas como privadas. Pero los agentes económicos son, al final, los que van a formar su expectativa. Y la expectativa que se forman los agentes económicos depende un poco de cómo ellos entiendan las medidas. Si los agentes económicos entienden correctamente la medida y la lógica detrás de la misma, no debería haber una mayor presión en el mercado informal de compra y venta de dólares y Córdoba. Ahora, sí puede haber una presión en la medida que se estimule mucho más las importaciones. Es decir, estas importaciones podrían subir un poco al alza la brecha cambiaria, porque habría una mayor demanda de dólares porque vos querés traer producto de afuera. Pero también tiene que ver con algo muy relevante. Aquí la gente, llevamos muchísimos años, más de 20 años, con mecanismos indexados del Córdoba al dólar. Y la gente ha tenido una preferencia de alguna forma mayor por del dólar. Y prueba de eso es la excesiva dolarización extraoficial que tiene nuestra economía. Entonces, probablemente no cambiaría tanto la demanda de dólares de prima a primera, porque la gente, de todos modos, quiere tener dólares siempre. Pero principalmente en un contexto de incertidumbre, como estamos en la actualidad, la gente va a preferir optar por mantener los dólares. Lo que podría jugar al final un poquito de presión sería vía por las importaciones, que hay que esperar a ver cómo se va a comportar esta nueva dinámica de abaratamiento relativo a las importaciones y cómo vienen las decisiones del sector privado en las compras de las mismas. Gracias, Camilo Pacheco, investigador y economista de Funide. Estaremos pendientes si el gobierno finalmente decide dar la cara y brindar una explicación transparente sobre esta política del Banco Central de modificar la tasa de devaluación del Córdoba con el dólar. Gracias, Camilo Pacheco.